¿Cuánto es? Una hora, ok. Hola, estamos en un nuevo directo aquí por el canal no les voy a decir de dónde porque si no este video no lo va a recomendar ni pirrima, pero bueno aquí estamos aquí con Manu, Denis, Takumo y otras personitas más en el directo, así que pasaros aquí por el canal, aquí abajo en la descripción dejen su like, su me gusta y vamos con el nivel ¡Suscríbete al canal! 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 ay oh my god Manu eres un tremendo eres un tremendo ay men saludos a Youtube saludos a Denis, Manu Samuel, Remix un saludo, buena onda por estar en el directo nos vemos hasta mañana misma hora 7 pm eso significa que soy, si sos tremendo g*** ahí censuras esa palabra Denis le pones un pedido así saludos a toda la bola de fulno se pasa por los strams y f*** de mierda